Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Y bienvenidos otra semana más aquí a vuestra casa. La prórroga. Hoy lunes 14 de octubre en un programa en el que vamos a hacer varias paradas. La primera con la vista puesta en Tenerife, que ya se ha convertido, se puede decir casi, en un templo maldito para el obradoiro. Derrota 7-6, 7-4 por dos puntos. Perdió el equipo de Moncho Fernández en su estreno en esta temporada nueva, en la Liga Endesa 2013-2014. El Santiago Fuchal, que suma y sigue fantástico el equipo de Santi Valladares. Victoria el pasado viernes aquí, en Sar, contra el Ríos Renovables por seis goles a dos. Y la derrota, la tercera, en lo que va de temporada de la Sociedad Deportiva Compostela. También el partido que se juega aquí en San Lázaro, en la tarde de ayer, domingo, contra un histórico, como es el Racing de Santander. Pero vamos a empezar hablando de básquet, del obradoiro, de ese debut liguero. Con la única persona, se puede decir, bueno, eran varios, pero una de las pocas personas que estuvieron en el Santiago Martín presenciando y tomando buena nota de este estreno liguero del Río Natura Mombuso-Bradoiro, allá en el fondo norte. Hoy se estrena aquí en la prórroga. Luis Pardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, había más gente, había más gente. Muchos amarillos. Pero, ¿qué era? De aquí de Santiago, número exacto, rápido, un, dos, tres. Entre cuatro y cinco. Entre cuatro y cinco. Decía Moncho Fernández, el otro día, en la rueda de prensa posterior al partido, que esa cita había servido a varios jugadores para desvirgarlos en la Liga ACB. Hoy Luis Pardo se desvirga aquí en la prórroga también. Sí, sí. Esa palabra ha utilizado además Moncho muy parecida y yo creo que sí, que lo que pasó es la forma de explicarlo. Es decir, está claro que, sobre todo los nuevos, y cuando decimos los nuevos es en el amplio sentido, porque no solo son nuevos en el equipo, son nuevos en la ACB y jugadores interiores como Mirnazo Muscala se enteraban de cómo se reparten la pintura aquí. Y yo creo que fue ese debut, mezclado con el tiempo de Canarias, si queréis, y con la hora de cambio. Yo creo que ellos iban por la hora de aquí, por eso se enchufaron una hora más tarde, que cuando las horas se sincronizaron ya el equipo fue cuando entró en el partido. Pero quizá lo que se pagó sobre todo fue ese debut. La diferencia entre una cosa y otra, porque pudimos ver en el primer cuarto cómo las jugadas salían, cómo parecía que el equipo jugaba de una forma trenzada, pero a la hora de finalizar no se finalizaba. Cosas de empezar, de un primer partido oficial en el que todavía no está todo como debe, pero bueno, ese fue el arranque. El final fue otro, de los 20 puntos abajo a menos de 10 minutos a solo dos. La buena noticia es que el equipo, otro año más, con los cambios que se daba, sigue teniendo el mismo gen de no bajar los brazos hasta que todo se acaba. Pablo Carreira, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido, otra semana más. ¿Qué tal es Rosalía, la Copa Galicia? Muy bien, positiva, muy bien. Pinta bien el proyecto, ¿no? Sí, muy joven, un proyecto muy joven y muchas ganas y entrenando muchísimo. Oye, a raíz de lo que dice Luis, lo puede explicar perfectamente porque estuvo allí, nosotros nos fiamos por sus valoraciones, por lo que cuentan las crónicas y por ese breve resumen que siempre nos deja la página de la ACB, el Obradoiro llegó tarde. Sí, muy tarde. O sea, yo creo que es un Obradoiro al que nos tenemos que acostumbrar, que tiene que mejorar, que el año pasado la defensa era una pieza muy clave en su juego y este año, en el primer partido de momento, no se ha visto, al menos hasta el final. Y todo sumado a que Canarias jugó bien, nosotros tiramos mucho para casa, pero hay que ver que el equipo rival también jugó realmente bien. Y luego también lo que decía Luis era el tema de, el equipo es nuevo, la mitad es nuevo, y eso cuesta muchísimo. Hay jugadores no están acostumbrados al ritmo, a los rivales, que si juegas 10 años en esta liga sabes de sobra contra quien te enfrentas, pero esta vez es mucho más complicado. Y yo creo que aún así al equipo hay que darle, igual que en pretemporada en Copa Galicia le dimos un plus de confianza, yo creo que hay que seguir dándosla. Vuelve la ligandesa y vuelve Coque Rama a la prórroga. Coque, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te echamos de menos. Incluso la audiencia en esos foros que a veces nos dan tantos palos te demandaban. No será para tanto, no será para tanto. Oye, ¿qué sensaciones te da este obradoiro? Pues, más que nada por las crónicas y, bueno, lo que ha contado un poquito ahora ahí el amigo, no lo sé. La verdad que es un partido que yo veo en la jornada virtual de la CB, que pierde de 20, faltando 8 minutos, me desconecto, vuelvo a verlo y que ha perdido de dos, ¿no? Y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Sí, la verdad que, bueno, es el debut, es lo que también han comentado ellos, equipo nuevo, jugadores nuevos y, bueno, hay que, el equipo, también le oí declaraciones a Moncho que se está haciendo, que ha sido una pretemporada típica y, bueno, espero que este año las cosas seguramente no van a ir igual que el año pasado porque creo que, bueno, el equipo es más flojo que el año pasado a nivel de jugadores. Pero, bueno, la lucha y el sello Moncho va a estar ahí y, bueno, derrota y a seguir. Siguiente partido en casa, que en casa siempre hay un plus. ¿Tú crees que este Río Natura-Mombús Obradorio 2013-2014 por plantilla es inferior al del curso pasado? Yo creo que sí, por plantilla sí, luego hay que verlo en la pista, pero tenemos dos jugadores interiores como Muscala y Minerat, que son rookies, es la primera vez que juegan en Europa y eso se va a notar, se va a notar en determinados partidos, se va a notar. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero, bueno, luego la línea exterior es la que sigue del año pasado y la que nos puede dar más alegrías, pero, bueno, creo que hay peor plantilla que el año pasado. ¿Estáis de acuerdo con Coque en ese aspecto? Hay peor plantilla porque hay peor presupuesto. Es una cuenta que se ha echado desde el principio. Sabíamos que después de una temporada en la que se redujo el presupuesto, viene otra temporada en la que se vuelve a reducir. Pero, a día de hoy y en el momento en el que llegan, es posible que sí. Lo que pasa es que yo creo que este equipo da un margen para la esperanza y un margen para el crecimiento y que muchas de las dudas pasan por saber cuándo estos rookies van a cogerle el punto a la competición. Salame Indri, Livon Kendall, Mike Muscala, Nick Minerat. André Rodríguez. Sí, sobre todo. Sí, pero yo creo que ahí estamos partiendo de un error, partiendo de la base de que son jugadores, tanto Basilis, ahora que ya sabemos cómo se pronuncia bien, ¿eh, Luis? Billy Xanzopoulos, decía el otro día en esa aplicación fantástica que hay. A mí me gusta, ¿eh? ¿Ya la escuchaste? No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto jugar. La pronunciación exacta en boca del propio jugador de cómo se dice en los dos. Yo creo que es un error ya de base comparar un poco a Xanzopoulos con André Rodríguez. Al menos esa es mi opinión. Es un error comparar todo. O sea, son jugadores distintos y lo que hablaba, Ilembro Kendall, Salag Merri, la fecha al Madrid, André Rodríguez. Ya no es un tema de que sean buenos jugadores, es que estaban acoplados al equipo, a una forma de trabajar y por eso fue una liga como el año pasado tan buena, ¿no? Porque realmente llegaron a su punto culmen y explotaron como jugadores y como equipo. Y eso lo va a tener que volver a construir Moncho con bajo presupuesto, evidentemente, pero bueno, yo creo que vamos a sufrir un poquito más que el año pasado. Luis, hablaba antes Coque, mientras nos ponían guapos, o al menos lo intentaban, de Pavel Pumperla, ¿no? Que no acaba de ser ese Pavel Pumperla que conocemos del año pasado. El compañero José Percedo que vino también al viaje, hay una cosa que nos saca de la cabeza porque él, igual que a mí, nos encanta Pavel a los dos. Creemos que es el prototipo de jugador que todos querríamos en el equipo y hay una cosa que nos saca de la cabeza, que le hicieron una puerta atrás. Dice, yo no me puedo creer que a Pavel le hayan hecho una puerta atrás como esta. Está claro que Pavel no era, no es de momento el Pavel que era. No sabemos si por las circunstancias igual duerme un poco peor estas últimas semanas. Que tiene alguien que grita en casa y a lo mejor eso hace que la cabeza esté en otro sitio. También viene de jugar y a lo mejor en lugar de esa punta más de velocidad que tendría que traer por no haber parado, a lo mejor, esto seguro que lo sabe más Coque, viene más cansado o hay que dosificarlo de otra manera después de haber estado jugando la Eurocopa. Pero bueno, lo que se incidía y lo que quedó de esta imagen es que más allá de ese primer cuarto en el que si las cosas llegan a haber salido como se trabajó para que salieran y esos balones que no querían entrar, esas segundas, terceras opciones debajo de la canasta, palmeos, entrasen y la cosa no hubiera sido tan así, hubiesen maquillado las estadísticas de otra manera. Ahí fue donde se pudo ver el fallo de la diseña de los nuevos, pero quizá quien había que haber aguantado el tirón eran los que ya estaban, esa línea exterior por ejemplo, ese Díguer, Corbacho, Pavel le tocaba aguantar cuando el resto del equipo, cuando los nuevos todavía se estaban haciendo y ahí de momento parece ser que fue lo que falló. Parece que han respondido más los nuevos dentro de lo que han podido responder. Sí, porque si hacemos caso a las estadísticas, me parece muy interesante lo que acabas de decir, Alberto Corbacho 6 puntos, Ben Duarte 5 puntos, por ejemplo es algo que llama la atención, ¿no? ¿Coque Pablo? Sí, hombre, es un dato interesante, pero también es igual de interesante que tanto Minerov como Muscala han sido los más buenos del equipo, es decir, todo te choca, para bien o para mal, unos han rendido peor y son los más veteranos del equipo y otros han rendido mejor y sin embargo son los rookies. ¿Eso es bueno y malo? No, es decir, es un baremo, es decir, hay muchos jugadores que igual se pasan 5 o 6 años en esta liga y de tanto que saben los rivales y cómo juegan los equipos pueden tapar diferencias, como es el caso de Pavel que la puerta atrás igual no se la esperaba porque en el trabajo de scouting no aparecía ese género. Igual si lleva 4 o 5 años aquí es capaz de decir, bueno, es capaz de hacérmelo, pues aguanto la línea, etcétera, etcétera. Pasa hay una jugada que la vi ahora en el vídeo, que no la había visto en casa, que es una de Rafa Luz subiendo el balón desde la esquina, sube durante Scott y cuando pide el balón en una décima de segundo lanzan a puerta atrás. Y Rafa Luz se la suelta y pierden el balón porque no sabía cómo jugaba y esa es la clave del trabajo en equipo. Si tú todavía te estás amoldando a todos tus compañeros habrá más pérdidas de balón, los que llevan más tiempo aquí no sabrán cómo juegan sus nuevos compañeros y en base a eso, pues desgraciadamente hubo una derrota. Sí, ya que hablas de Durán de Scott, uno de los artífices de la reacción del equipo, sobre todo en el último cuarto. No, sorprendente porque además de lo que se había visto en la pretemporada quizá era del que menos esperaba, porque Muscala y Minerad ya habían apuntado maneras, pero Durán la verdad es que fue un momento en el que el equipo estaba contra las cuerdas, el momento en el que parecía que realmente se tiraba la toalla. Por Twitter ya se pudieron ver varios game over de gente o como Koke que ya directamente desenchufaba y entonces entre los que salieron a dar la cara apareció Durán Scott, que se echó para adentro con ese jugador que hasta no teníamos, el escolta que penetra, que entra, que busca el contacto, que mete el culo con un defensor más endeble físicamente y que de alguna manera en algunos momentos echa el equipo encima. Lo intentó también desde el triple, ahí ya con menos fortuna, pero sí que se agradeció tener ese nuevo recurso ofensivo que cuando las cosas están mal ya parece que no haya que buscar solo a Corbacho, sino que ya no solo tienes a alguien que tire, sino también a alguien que tire. Volviendo a Pavel Pumperla, al estado actual de forma que atravesa el jugador checo del río Natura Mombuso Bradoiro, Koke desde la experiencia, hay mucha gente que pueda pensar, lo decía el Luis antes, que viene de jugar un Eurobasket sin apenas, es decir, acaba la temporada del año pasado con esa disputa del playoff contra el Real Madrid, te vas a jugar en Eurobasket y vuelves aquí otra vez a Santiago. Tú decías antes que en teoría no tendría que servir de excusa porque el jugador llega rodado en buen momento de forma para afrontar otra nueva temporada. Otra gente puede pensar que es necesario un descanso en verano. Todo depende del tiempo que haya pasado entre que termina Eurobasket, porque su selección terminó antes que la de España, por ejemplo. No sé cuánto tiempo ha pasado, si ha pasado dos semanas, si han pasado 15 días, si ha entrenado o no en esos 15 días. Lo lógico es que tú vengas con ritmo después de un europeo y que ese bajón se te nota a partir de diciembre de enero, porque llevas mucho tiempo entrenando. No es lógico que ahora tenga un bajón físico, un bajón de juego. También te digo, la parte de tiempo que haya pasado entre lo que terminó el Eurobasket a cuando empezó la pretemporada es importante. Y otro dato también que apuntó antes aquí y es el tema de que acaba de ser papá y queráis que no, eso afecta. ¿A ti te coincidió? A mí me coincidió jugando con dos niñas y afecta... ¿Me metiste 40 por partido metidas 25? No, no, afecta porque te cambia, te cambia la vida radicalmente y sobre todo al principio es complicado. Es complicado y quizá pueda ser uno de los condicionantes también de que a lo mejor ahora mismo no esté rindiendo a un gran nivel. Aunque a mí de Pavel no me preocupa que anote o no, yo no lo he visto en el partido. Es un poquito otro tipo de cosas que él hace. Yo no sé si no las hizo en Canarias, pero que meta dos puntos no me preocupa. Es un tema de sensaciones, de cómo lo habéis podido ver allí. Un poquito más pistas. De todas formas, lo que decías, a él voluntad no le falta porque tardó lo que tardó en llegar desde Eslovenia hasta aquí. Si acabó un martes de su selección creo que el jueves ya estaba aquí o un miércoles o un viernes. Es decir, directamente se vino lanzado y se incorporó rápidamente a la disciplina. Distinto es lo de Delas, por ejemplo. Que sí que estuvo hasta el último día, lo que pasa es que no jugó ni un minuto. Pero muchas veces es de jugador en función de cómo lo conoces. Porque tú, por ejemplo, pasas desde un partido como este y le pasa a Pavel. Y como tú lo hemos visto jugar un año y lo hemos visto entrenar, sabes de sobra que muchas veces los entrenadores simplifican y es buena, pasa una vez y ya está. A lo mejor estamos mal acostumbrados. Viendo a Pavel con el listón toda la temporada, uno de los más regulares del equipo, de repente en el primer partido de la temporada coincide que acaba de ser padre, como ven a Punta Coqui y demás. Claro, no rindes al nivel del que nos tienes acostumbrados y, claro, pueden llegar las críticas por decir algo. Pero sinceramente, de Pavel le pasa esto y no te preocupas. O sea, ha sido un día, ya está, y a ver qué tal contra Manresa y Kai. Ahora, el otro ejemplo, que es el de Mario Delas, preocupa por el desconocimiento del jugador. Es decir, porque no lo hemos visto entrenar. Yo, por lo menos, aún no lo he visto entrenar. Solo lo he visto jugar un par de partidos, con lo cual te genera más dudas. Porque, ¿qué pasa? ¿Es un jugador más racheado de esta rutina de partidos? O, al revés, te hace un partido malo, otro muy bueno, o es más regular. Yo creo que muchas veces el desconocimiento de los jugadores es lo que genera eso. Y la mente de Moncho, Víctor y Gonzalo probablemente sea igual. ¿Te gusta Mario Delas, Coqui? No lo he visto, no lo he visto jugar. ¿No le conocías? No le conocía, no le conocía. Me parece un tío inteligente ahí abajo. Quizá no muy rápido de movimientos, pero un tío inteligente. Y a mí el que me gusta es Scott. Lo vi contra el Madrid y no estuvo muy acertado, pero el tío lo intentó. Lo intentó y me gusta, me gusta porque lo comparo un poco con el americano que teníamos el año pasado. ¿Cómo era? Con Buford. Con Buford y lo veo un poquito más veterano y lo veo un poquito que puede ayudar más. Porque Buford el año pasado nos ayudó en momentos muy puntuales, pero a este lo veo como más descarado y que lo va a intentar siempre y sí es un jugador que puede cambiar, sobre todo el ritmo de algún partido. Arbitraje, nada que objetar, ¿no? Hombre, arbitraje, arbitraje ACB. Claro, cuando vas perdiendo, cuando te van ganando de 20 echarle la culpa a los árbitros es complicado, ¿no? Porque además cuando el equipo te das cuenta de que no está. Pero bueno, ya han apuntado maneras, ya han dejado... Podemos hacer una crónica diciendo que ya han dejado destellos de calidad. Tiene una charleta, en el resumen de la página de la ACB, una charleta con Moncho y Benjamín Jiménez, era uno de ellos, ¿no? ¿Qué dije ya? ¿Están ahí rindiendo cuentas del año pasado? Tuvieron algún momento. Por ejemplo, una decisión que allí en el campo parecía increíble, unos dobles de Rafa Luz después de pelear por un balón, que luego me decían que en la tele sabía que eran dobles. Pero a Oriol le pitaron una zona en un momento sin sentido, que el propio Oriol decía después que creo que en la vida le han pitado una zona tan extraña como esa. Hay momentos, claro, no puedes culparlo de todo. También coincidió, y ahí yo creo que es otro momento en el que se ve la bisoñez de los nuevos, que todo balón interior al vivo del otro equipo, que era personal, era dos más uno. Es decir, todavía dan de forma que es canasta y adicional. Unas más claras que otras, en algunas picaron un poco de pardillos, que no dan tan fuerte como para que o entra una cosa o no, o entre la otra. Pero, por ejemplo, el tema de las personales se afectó a Muscala, que en un par de momentos determinados estaba liderando una tímida reacción, pero que nada, de repente se encontró primero con las tres, luego con las cuatro, hubo que sentarlo, y ahí el tío que estaba funcionando en los dos aros, porque estaba reboteando en un lado, y anotando en el otro, se tuvo que sentar, y ahí también se paró un poquillo la reacción del balón. Yo sé que al final, pequeñas decisiones que siempre pesan un poco, aunque claro, yo creo que tal y como fue el partido, al final no puedes decir que el arbitraje sea determinante. Así es, Pablo. No, yo sí, yo desde el punto de... Yo hoy he estado hablando siempre de lo mismo, pero es que es verdad, los árbitros también están mirando cuando pitan, como juega el jugador. Porque realmente, un árbitro que lleva también tantos años en ACB, en un caso de Benjamín, no sé cuántos lleva, pero dirá, yo he pitado a Sekulis, ya, y a Ricciotti, sé lo que hacen, sé si hace un paso de salida más largo, sé si pivota... Jiménez, Peruga y Sacristán. Pues sé si pivota más y está más tenedores en zona y recibiendo y tal. En cambio con Muscala y el resto de los de Logra, no lo saben. No lo saben y es más complicado. Pues tema de codos, tema de cómo hace una recepción, tema de hasta dónde va hacia banda, que muchas veces se pisa y no se dan cuenta y cosas así. Yo creo que muchas veces también va de eso los árbitros. El desconocimiento de los jugadores, igual más de la picaresca de Sekulis, le ha pitado más faltas a favor, por ejemplo. ¿Con qué se ríe? Sí, no, porque también los árbitros están de pretemporada, como todos. No, me río por Sacristán, que me he acordado de una anécdota con él, que me echó en San Sebastián un partido de Liga Lepa. Ah, Marías. Sacristán, el pequeñito. ¿Os acordáis que fue el que pitó aquí en casa una polémica en la zona, que quiso pitar una falta con tanta vehemencia, que lesionó el brazo? ¿Os acordáis cómo fue esa jugada? Sí, fue increíble. No, ahora no me acuerdo. Sacristán, pues ese es el pequeñito, me acuerdo que me echó... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa? Una doble técnica, creo que fue. Algo normal. Le dije, después cenamos o tomamos algo y rijo. Sacristán, sí, sí. Estamos aquí enfrascados, tremendo, ¿eh? Y ritmo, intensidad, ¿eh? Nosotros sí que no estamos de pretemporada aquí, ¿eh? ¿O qué? No, pero no, estamos empezando, a ver. Estamos empezando aquí. Estamos empezando. Vamos a seguir, ¿eh? Ni os mováis que volvemos ya. Venga, la prórroga. Ya estamos aquí de vuelta, después de esta breve pausa publicitaria, recordándoos, como siempre, que podéis participar, que queremos que interactuéis con nosotros. Tenéis dos formas de hacerlo, ya sabéis. Estamos en Twitter. Pablo, vamos, rápido. Un, dos, tres, ¿cómo es? La prórroga. ¿Cómo? ¿Cómo no? Dilo bien, arroba. Arroba la prórroga. Arroba la prórroga. Y también nos podéis encontrar en Facebook, ¿qué es, Coque? Facebook, la prórroga Santiago. La prórroga Santiago. Ahí estamos, la prórroga Santiago. Estos dos que están aquí, ¿para cuándo un Twitter de Coque Rama? No, no puede ser. ¿Por qué? No tengo tiempo. El WhatsApp ya me lleva y el Facebook también. Oye, lo estáis viendo, arroba Luis Pardo, también, si le queréis dar cera, toda la que queráis más, después me pasáis a mí la factura. Y también, arroba Pablo Carreira 04, ¿es no, Pablo? Dejarle ahí también vuestros comentarios. Antes de que vendas vuestro producto, SFQ Basket Magazine, un nuevo medio de comunicación, tiene una pinta de verdad, he hecho un vistazo, una pinta fantástica. Os va a contar ahora Luis, uno de los creadores, en qué consiste y cuándo lo vais a poder ya echar el primer vistazo. Pero antes, Coque, también, por experiencia. Leí el otro día un artículo que escribía nuestro colega Manuel García Rigosa en La Voz de Galicia, que se titulaba El obra se aclimata a las islas. Y contaba aquí, incluso Ben Duart, jugador del obrador, decía, reconocía que cada vez que jugaba en Canarias, que le pesaban más las piernas. Y que incluso el preparador físico del obrador Iros Carriana, pues bueno, sigue una serie de pautas, mucha hidratación, mucha comida a la plancha, es decir, una dieta específica cada vez que se va a jugar a Canarias. Que no suena excusa, vamos, pero ¿se nota? ¿Hay mucha diferencia entre jugar en cualquier otra parte de España a ir a Canarias? Bueno, yo creo que sí, es un viaje largo, son casi cuatro horas con enlaces, tienes que ir a Madrid, es una hora menos, siempre hace un poquito más de calor, no lo sé, es un viaje raro y ganar allí es difícil. De hecho, el Canarias de ACB también, el Centro Insular de Deportes, aquello es una bombonera, la gente también anima mucho. Yo he jugado varias veces en Tenerife y en Canarias y alguna vez hemos ganado allí, pero la mayoría hemos perdido. La verdad es que, bueno, puede tener su influencia, evidentemente puede tener su influencia, pero no lo consideraría un factor determinante a la hora de poder ganar o perder allí. No, te lo decía porque incluso apunta Regos en este fantástico artículo que sale publicado esta semana, que Oscar Viana, que antes fue preparador físico del liceo de la Coruña Joque y a Patines durante ocho temporadas, que en esos ocho años el equipo orculino solo fue capaz de empatar en una ocasión allá y que, para comprobar qué es lo que pasaba, para tomar notas, decidió probar a hacer carrera con un pulsómetro y percibió por los resultados de ese pulsómetro que sin motivo subían las pulsaciones y se aceleraba la respiración. ¿A ti también te pasaba lo mismo? Yo al revés, yo juego muy a gusto siempre en Canarias, porque a mí el calor me encanta para jugar y rompes a sudar muy pronto y desde el primer minuto te metes en el partido. Yo al revés, mi experiencia es que con frío tardaba mucho en entrar al partido. Yo en Canarias siempre jugaba bien y me gustaba mucho jugar en Canarias. Claro, ya luego cada uno es cada uno, pero mi experiencia, a mí me encantaba jugar en Canarias siempre. Incluso estaba previsto que el obrador realizar un calentamiento más largo de lo habitual. Luis, no sé si fue así o no. Si no llegasteis a verlo, llegasteis justo para la hora del partido. Llegamos 45 minutos antes y el obrador estaba calentando, calentó, se volvió al vestuario, salió a calentar el Canarias y luego realizaron el calentamiento antes de arrancar. Se les veía bien. Pablo, ¿tú crees que este tipo de circunstancias pueden incidir de forma negativa en el rendimiento de un equipo? Afecta todo. O sea, tanto para bien como para mal, afecta todo. Nosotros cuando también jugamos allí con Liga 2, pasaba que las jugadoras te decían el calor, el ambiente, el parqué, si hasta los balones, también, cuidado. Es decir, yo creo que afectar afecta todo, para bien o para mal. En el caso de Coque, si le venía bien el calor, pues era un factor positivo y para otros jugadores era un factor negativo. Y lo que también hizo muy bien Oscar Viana es que lo analiza. Para bien o para mal, pudo volver y decir, pues no debería ser una excusa el calor para perder tantos partidos o viceversa, esto no tiene nada que ver y se ha perdido por juego. Yo creo que, sinceramente, hasta la comida afecta todo. SCQ Basket Magazine. Luis Pardo, es tu momento. Cuéntanos. Bueno, pues nada. SCQ Basket Magazine es un proyecto con el que estamos realmente ilusionados. Un grupo de colgados de esto que en un momento tan complicado como este nos ha dado por sacar una revista de baloncesto compostelano y en papel, como en los viejos tiempos. La verdad es que todo esto es en la cristalización, bueno, cristalización que está ahora mismo en el horno, pero que esperamos que cristalice de meses y meses de conversaciones, de gente que amamos esto y que nos dimos cuenta de que durante la temporada pasada vivimos un momento mágico y maravilloso que no sabemos cuándo se va a volver a repetir y que la sensación de que había un montón de historias que se quedaban ahí en el tintero por contar. Entre otras cosas, porque los que trabajamos en medios generalistas sabemos que el espacio, el tiempo es reducido y que hay muchísimas cosas que a uno le apetece contar sin que tenga que venir desde fuera a contarnos esas cosas que nosotros sabemos y que vemos que se nos quedan ahí. Bueno, pues con un trabajo ingente y además no solo de los que estamos detrás del proyecto, sino de una cantidad enorme de colaboradores que lo hacen también por amor al arte y por amor al básquet, esto toma forma y si todo va como debe ir, que yo creo que sí, el sábado todos los que vayan a ver a debutar a la obra esta temporada en casa van a poder encontrarse allí el stand de SFQ Basket Magazine. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco preguntas. Venga. Vamos a resumir todo de una manera fantástica. Para que no me enrolle, haces bien. Por cierto, ¿para cuándo un artículo de Pablo Carrero de Coque Rama en SFQ Basket Magazine? Pues no, no, o sea, a lo mejor había que poderos hacer una sección que hace el compañero José Precedo y que se llama Salto entre dos que a lo mejor no les venía nada más. ¿Os animáis o qué? Yo estoy dispuesto a colaborar. Perfecto, vamos a ver. Luis, preparado, tiempo, pack, páginas de la revista. 36. Temática. Banocesto. ¿De ámbito? Compostelano. Compostelano. ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Precio? Dos euros. ¿En dónde? En SAR y si te suscribes los doce números del año por veinte euros en tu casa. ¿Y un ejemplar? Dos euros. Fantástico, se enteraste de todo, bien, ¿no? Muy bien, muy bien. SFQ Basket Magazine, de verdad, yo lo estoy viendo ahora a través de un teléfono móvil tiene una pinta fantástica, de verdad. O sea que, a volcaros en el proyecto, ya sabéis, suscripción mensual, 20 euros, todos los meses, en el buzón. 20 euros todo el año. 20 euros todo el año, perdón. 20 euros todo el año. Del río Natura, Mombuso, Obradoiro, en SAR contra Manresa, Telita, 90-78, victoria, 12 arriba contra Juventud. Coque. Sí, Juventud quizás este año también tiene un equipo, pues, de circunstancias, no sé, la crisis económica se afecta y Manresa es una plaza que todos sabemos muy difícil, ¿no? Debuta en casa y, bueno, y creo que leí hoy que un danés... Rasmus Larsen, mira, 21 puntos, 13 rebotes y 37 de valoración. Correcto. Mejor debut de un jugador menor de 19 años en la Liga ACB. Bueno, vamos a ver, jugamos en casa y es el debut y yo confío en que cae la primera ya. Con ganas de enmendar, ¿no, Luis? Yo creo que sí. Que toca, toca porque además ya no solo porque Manresa se arriba al directo que lo es, ese Manresa con este descubrimiento de esta temporada, sino porque yo creo que la novatada ya se ha pagado. La novatada ya se ha pagado, tampoco vamos a esperar ver este fin de semana este sábado a la obra que podemos encontrar dentro de tres o cuatro meses, pero yo sí que creo que algunos de los que acaban de llegar han descubierto que aquí se juega desde el minuto uno y que hay cosas que no se pueden dejar pasar y cuál es este ritmo de juego y yo creo que el punto honor de los que ya llevan más tiempo van a impedir que se repita una actuación como la que durante medio partido vimos en Canarias. Pablo, ¿te ha sorprendido esta victoria de Manresa ante Fiat Juventud? No, los primeros partidos de Liga están mucho para eso, para realmente ver si alguien da un golpe de efecto en la mesa o si realmente no se hunde, pero digamos que ha tenido un bache, como lo has hablado. Yo hablo de partido de un rival directo que decía Luis, yo apuntaría y diría como que es una hipotética final, en el sentido de que si tú pierdes ya el segundo partido que es el primero en casa, en febrero, puede que te acuerdes de esta derrota o no. Y si te acuerdas es que hemos seguido yendo mal, con lo cual a Manresa hay que ganarle sí o sí. Dos partidos consecutivos en casa, tomad nota, el primero este sábado, 8 de la tarde, sábado 8 de la tarde contra Manresa y el siguiente, tercera jornada de Liga, CAI, domingo 12 y cuarto, ¿no Luis? Aquí, segundo partido consecutivo aquí en casa. Unificación de horarios otra vez. Unificación de horarios, correcto. Os quiero preguntar también, de esta primera jornada de la Liga Endesa, ¿os sorprende algún resultado, Coque? Creo que el partidazo, sin duda, el Barça-Valencia de ayer, ¿no? Coque. No, bueno, en principio resultados más o menos normales, bueno, el partido de ayer del Barça sí que fue un partido súper trabado, súper deslavazado, si ves el último minuto te das cuenta un poquito de cómo ha ido el partido y un partido que se le escapa a Valencia y que el Barça en casa sabe remontar. Pero bueno, estamos empezando y quizá ahora sí que, como decía Pablo, hay más lugar para sorpresas, pero bueno, vamos yendo. Pablo, vamos yendo. ¿Y esta primera jornada de la Liga Endesa? Yo creo que, aunque parezca mentira, yo creo que nada es previsible. Es decir, la primera jornada de Liga podía haber ganado a Obradoiro y diríamos bien y perdió y también decimos bien porque en el sentido de que, no de perder, sino casi de un primer partido y ya está. Y si ves el Barça, pues cualquiera diría que el Barça puede haber ganado de 10 en casa contra Valencia y va perdiendo y va perdiendo de 18 en algún momento el partido. Con lo cual, ¿qué era previsible? Pues realmente sí, los resultados están bien, pero esto de cuando pasen cinco jornadas ya veremos lo bien o mal que están algunos. A mí personalmente me sorprende el rendimiento de Guipúzcoa. De verdad. Hicieron una pretemporada perfecta. A mí, el partido que jugó contra el Obradoiro en Riancho, a mí es un equipo que me encantó, también con muchas limitaciones económicas y yo creo que este año puede ser una de las revelaciones de la liga, Coque. Hombre, mantiene jugadores, creo, vi estadística ayer, creo que mantiene a Doblas, a Javi Salgado. Bueno, son dos puntales en el base y en el cinco y no sé qué América mantienen al entrenador y sobre todo el año pasado bajaron en teoría, ¿no? Creo que era uno de los equipos y creo que eso les ha hecho decir, oye, esto no puede volver a pasar y un equipo, pues bueno, más conjuntado, los jugadores prácticamente se conocen, están con el mismo entrenador y eso es un plus, igual que ha tenido el Obradoiro estos años con el mismo entrenador y manteniendo la base de la plantilla, eso siempre es un plus para cualquier equipo. Una de las decepciones el año pasado, Pablo, que también arrancó con buen pie, Unicaja, ¿te gusta este Unicaja de esta temporada? Sí, al contrario que otros equipos como Bombus y Puzkoa son los que sí que han tenido dinero para reforzarse con nombres interesantes, con lo cual, luego cuando mezclen bien las piezas allí, un entrenador que me gusta mucho, por cierto, Llan Plaza, muy buen entrenador para mí yo creo que... Perdona, debe ser el próximo seleccionador español si no va Scariolo al Mundial de España, para mí es mi apuesta para la selección española. ¿Te conoces personalmente? No lo conozco, pero me han hablado muy bien de él y yo como soy madridista y ha jugado en el Madrid y ha ganado, ya ha suelto la cuña, y ha ganado una liga, creo que ganó una liga con el Madrid, creo que ganó una liga con el Madrid, que hacía tiempo que, bueno, ahora Pablo ganó Pablo Lázaro en la última, pero me parece un entrenador muy inteligente y que sabe sacar el máximo rendimiento de las plantillas que le ponen a su disposición. ¿Orenga no te gusta? No es que no me guste, es que no lo veo con experiencia para dirigir a un equipo como la selección española y más en un Mundial que se juega en casa. Pablo está completamente de acuerdo. Porque para eso es lo que te hace falta, es decir, ser capaz de dirigir un grupo de jugadores tan expertos con tanta edad que sabe mucho de baloncesto, como un entrenador novato a ese nivel eres capaz de perderte en algunas cosas. Sin embargo, Plaza ya está en Euroliga, ha estado fuera de España, ha entrenado equipos de primer nivel en España y su juego, el año que gana el Madrid que toda la gente del mundo lo criticaba, él llegó en playoff y ganó todo. Y dices tú, ¿entonces cómo puede jugar mal este equipo? Es decir, yo con respecto a eso, el Unicaja, yo creo que dado el nivel y los nombres que tiene, debería estar muy bien. ¿Para plantarle cara a Madrid y Barça? ¿Incluso? Junto a Valencia. A ver, a ver cómo se ve, yo creo que el Barça es más incógnita este año con tanto fichaje, a ver cómo consigue engarzarlos. Al Madrid de momento lo he visto mejor, yo de momento todavía no, con esto de desplazamiento de tarifa y demás, todavía no he tenido ocasión de ver al Unicaja, aunque lo de Plaza parece una garantía y a ver cómo va todo. Realmente hubo un momento en el verano que parecía que Unicaja iba a fichar a todos los jugadores que quedaban libres. Al final, ha podido fichar. ¿Veis la tabla de mercado? Del ACB sonaba como aquello de... Cuatro tabulaciones en la tabla, interesan, Unicaja. Era como aquello de si han depuesto a un entrenador, suena a Michel, pues si ha ido un jugador, suena para Unicaja. Conocer que haya dinero o no en los clubes el nivel de entrenadores en ACB es muy alto. Haya dinero o no es muy, muy alto y puede haber un equipo con un presupuesto muy bajo y que tenga un entrenador realmente bueno y eso es lo mejor que hay. Lo que cuesta la selección que es casi al revés. Nos tenemos que marchar, chicos, de verdad, un placer que hayas estado aquí. Coque, te veo bien, ¿eh? Sí. Lucas, así peinadito para atrás, visita de... Yo también, yo también te veo bien. ¿Todo bien? ¿La familia bien? ¿Has sido un verano? Por cierto, tengo que decirlo que si no reviento. Me dijeron que hay que ir a verte o mejor dicho, hay que ir a grabarte cada vez que juega tu hija al baloncesto. Me estoy moderando más últimamente. Me dijeron que eso era un auténtico espectáculo, ¿es cierto? Tengo buenas fuentes. En el sentido de que, claro, el tema arbitral nos puede a los que hemos sido jugadores y ves ciertas cosas que dices, mi madre, ¿no? Yo creo que la grama de apellido y a por ella. No, no, en ese sentido no, es a nivel general, es lo que pitan a nivel general, pero bueno, es algo en lo que me tengo que corregir y lo haré esta temporada. Y nosotros nos marchamos recordándos que desde hoy, esta misma tarde, esta casa, Santiago Televisión, ha firmado un convenio de colaboración con el Club de Amigos de Baloncesto Obradoiro. Desde hoy, Santiago TV se convierte en la tele del Obradoiro. Os dejamos con esas imágenes. Chao. ¡Suscríbete al canal!